Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 29 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución y presentaciones Oscar Di Profio Ya podés ser parte de la Universidad de Morón Con más de 80 propuestas académicas Carreras presenciales y a distancia Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires Informate al 5627 2020 O en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María Y los invito a este nuevo programa de Hablemos de Salud Realmente estoy rodeada de amigos de muchísimos años Y eso me hace sentir muy bien, ¿no es cierto? Es una suerte y es un respaldo muy grande Contar con los prestigiosos profesionales que contamos nosotros en nuestro programa Son 29 años Son 29 años, 29 años diciendo lo mismo No me voy a cansar de repetirlo Lo importante es la medicina preventiva Llegar al hombre sano para que éste no se enferme Con un lenguaje liso, llano, coloquial Pueden llamar Ustedes saben que tenemos varias vías que durante el programa Nuestro locutor de lujo se las va a ir informando Hoy estamos con el doctor Mariano Favaloro Sinujano cardiovascular Va a hablar acerca del estudio del corazón con cámara gama El doctor Jorge Neira Médico intensivista Presidente de la Fundación Trauma Miembro de número de la Academia Nacional de Medicina Y nos va a explicar qué es este tema de trauma ¿No es cierto? También la licenciada María Crihuet Doctora en psicología Especialista en estrés postraumático Y también en abuso infantil Y va a hablar acerca de este tema tan desagradable ¿No es cierto? Pero que existe Federico Lerner Investigador clínico Formado en la UBA Director ejecutivo de Cobans Es una empresa líder mundial El tema Rol del investigador clínico en la sociedad actual Muy buenos días Mariano Favaloro Buenos días Ana ¿Qué tal? Bien Este no se dice yo este menos Mariano Favaloro Estuviste enfermo Sí Me recuperé para venir acá Mirá de casualidad Anoche no podía hablar Y hoy en cualquier momento No, en cualquier momento Nadie Me manco Y yo te cuento Después de la una Después de la una Sí, está bien Exacto Es lo que iba a decir Yo en 29 años Jamás falté un programa Sí, un día, tres días No, tres programas Estuve tres días Engripada Pero yo puedo estar Engripada Con fiebre Catarro Y se prenden las luces De los estudios de TV O veo Los micrófonos Y durante esa hora Ni siquiera Me limpio la nariz Reviví Revivo Así que usted va a revivir Bien La magia del micrófono Totalmente La magia de lo que a uno Le gusta hacer ¿No es cierto? Y es feliz Y se olvida de las enfermedades Bien Vamos al tema Cámara gamma En este caso Aplicada al corazón Vamos a explicar un poquito Para doña Teresa Como te decís vos ¿Por qué es cámara gamma? Porque es una cámara Que toma Información ¿Qué información toma? Rayos gamma ¿Qué son los rayos gamma? Una de las tres Rayos Que Este Una de las tres elementos Que elimina O desaparece El átomo Y se producen Distintas radiaciones De tres tipos La cámara El rayo gamma Es la radiación pura Sin más a eso Para que la gente entienda Y está Esto lo va a entender Más la gente Porque la gente sabe Que hay isótopos O sea Materiales Que Tienen Desprenden radioactividad Y justamente Lo que se aprovecha Para hacer este estudio Es esto Materiales Que tengan Radioactividad Lo que se hizo Entonces es Diseñar Ciertos elementos Que se preparan Este En una En una cámara Especial Este Se los irradia Y se hace Un radioisótopo Especial Para este estudio ¿Para qué sirve el estudio? El estudio Da mucha información Sobre todo En el caso este Del corazón Es para Arrimar el bochín Llamémoslo así Para Arrimar el diagnóstico Y sintonizar mejor Si falta sangre Al corazón O sea Es un indicador Indirecto De que tenemos Alguna obstrucción Coronaria O sea ¿Por qué puede faltar La sangre En el corazón? Porque Las arterias coronarias No están bien Permeables Y no dejan pasar La cantidad suficiente De sangre Para nutrir el corazón Entonces En ese caso ¿Cómo se hace La cámara gamma? Primero Para que la gente Entienda No es un método Invasivo Se lo llama Mínima Mínimamente invasivo Porque es una inyección De uno o dos centímetros cúbicos Del radisótopo Que en 24 o 48 horas Desaparece la radiación Para que la gente No se asuste Es totalmente inocuo ¿Y en una inyección Que se le aplica? En una vena Bien Pasa la circulación Se una a ciertas proteínas Y después se va atesorando En la fibra del corazón La fibra miocárdica Bien Entonces Eso nos da El índice de perfusión Cuánta sangre pasa Ahora ¿Cómo se hace este estudio? Tiene dos etapas La primera etapa Es inyectar ¿No es cierto? El radisótopo Hacer un ejercicio físico Intenso O sea Una ergometría Por eso Algunos lo hacen Con bicicleta Otros lo hacen Con cinta Se hace la ergometría Cuando llega A su punto Más o menos máximo Después de haber sido Efectuada Se toman Las primeras imágenes Que se llaman Una pregunta ¿Qué diferencia hay Entre una ergometría Con bicicleta Y una ergometría Con cinta? Con cinta Sí, sí ¿Qué diferencia hay Al resultado final? Ninguna Si cumple los parámetros Que uno busca Los parámetros de ejercicio Que uno busca Perfecto Que están en una tabla Y de acuerdo a las características Del paciente Uno dice Tiene que cumplir Con estas cosas Al examen físico Digamos Al esfuerzo físico Bien Si las cumple Es exactamente igual Correcto La idea es que el corazón Se ejercite Y se canse Digamos Claro Que se esfuerce Que todo el corazón Reciba sangre En su volumen integral Muchas gracias Hay una variante Que para los pacientes Habrá pacientes Que dicen Yo no puedo hacer Ningún ejercicio Etcétera Entonces Hay una droga Que simula También son Otra inyección endomenosa Se llama Que simula El esfuerzo El esfuerzo físico Que no podía hacer Totalmente entendido Lo simula Bien Entonces eso Uno cuando el paciente No puede Entonces dice Con prueba Con droga Y listo Sin ejercicio físico Entonces tomamos Imágenes Con ese Pos esfuerzo Y después A las 4 horas O a las 6 horas Algunos lo hacen Al día siguiente Hay una reinyección A veces Al día siguiente Se hace una reinyección Y se ve Que imagen da El corazón en reposo Entonces Que se compara La imagen de esfuerzo Y la imagen de reposo Entonces En el esfuerzo Puede ser Que haya habido Fallas de la perfusión Defectos De perfusión O sea No hay radioactividad Bien distribuida En todo el corazón Entonces Se compara Con el Luego El hecho En reposo Con el corazón Que aunque pase Poquita sangre Alcanza para Perfundir en reposo A todo el corazón Entonces Se compara Uno con otro Si el efecto S de perfusión Fue reversible Se dice Que hay isquemia Que falta sangre Que la compensó Al no hacer esfuerzo ¿Y qué pasa Con los resultados finales? Y si El defecto Es persistente Se sospecha Que hay un infarto Eso Que se haya preguntado Perfecto Puede haber un infarto Puede haber un infarto Si no hay cambios ¿Qué quiere decir infarto? Infarto quiere decir Que en general Se tapó Alguna rama Alguna arteria coronaria Que no se llegó A reperfundir A tiempo O sea Ese paciente No logró Objetivos terapéuticos Inmediatos Por distancia Por lo que sea Porque no se dio cuenta Porque no acudió A un centro sanitario Y entonces El infarto Se concretó Digo todo esto Porque hoy en día Por ejemplo se dice Que queda una cicatriz ¿Eso es cierto? Sí Lo que pasa Que la cicatriz No se ve En realidad Salvo que el infarto Sea muy importante Y sea lo que se llama Transmural Que necrosa Toda la pared Del corazón En todo su espesor En ese sector Y entonces Sí Con el tiempo Con los meses Tenemos Una cicatriz Una cosa blanca El músculo Que es rosado Ha desaparecido Y hay un tejido Fibroso blanco Que eso nosotros Lo vemos en el quirófano ¿No? Correcto Cuando operamos el corazón Bueno, entonces Esto nos dice Además nos dice Mucho del funcionamiento Del corazón Nos da también valores De cuánto se contrae El corazón Los volúmenes Que se llaman Cuando el corazón Está en máxima contracción Y cuando está en máxima dilatación Fracción de eyección Forma del corazón Cómo se contrae Ese 3 Etcétera Y con todos estos datos Uno sospecha Si el paciente Necesita o merece Un estudio De las coronarias En este caso Va a ser por cateterismo Para poder localizar Exactamente Si hay obstrucciones Y a dónde están O no O continúa Con tratamiento médico Perfecto Aprendimos algo nuevo ¿Está? Para Doña María Para Doña Teresa Bueno, Doña María También Doña María También La hermana de Teresa También tiene que aprender Como un periodista Bastante antiguo ¿Cómo se llamaba El periodista Que falleció Y que decía Que dormía cuatro horas? Neustad Neustad Señor empresario O profesional De la salud La difusión De su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio Más eficaz Para acceder Al público Comuníquese Con el departamento De publicidad 154-989-0420 En la ciudad La red integral De monitoreo Ya cuenta Con más de 8000 Cámaras Entre calles Subtes Y colectivos Para detectar Alertas En tiempo real Además del anillo Digital de monitoreo De patentes Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Muy buena la explicación Del doctor Mariano Favaloro Muchas veces Se dice Alegremente Cámara Gama O cualquier otro tipo De estudios Y la gente no sabe De qué se trata Incluso va con miedo Y eso no es bueno Y ya estamos Con otro gran amigo De bueno Desde el año 2000 Antes del 2000 Más Antes del 2000 Nos conocemos Y realmente Un gustazo Tenerlo hoy En el programa Hablando De trauma Que quizá La gente Poco sepa ¿No es cierto? Bueno Muchas gracias Ana Por la invitación Y por Permitirme compartir La mesa Con estos destacados Profesionales Cuando uno habla De trauma El primer principio Es Cómo se define ¿No? Nosotros Definimos el trauma Como el daño Que se produce Cuando el cuerpo humano Se expone A cualquier fuente De energía Antes Mariano Hablaba de la energía De la energía Que tiene que ver Con los átomos Y entonces La exposición Del cuerpo humano A cualquier fuente De energía Sea esta mecánica Como por ejemplo En un choque O una herida de bala Sea química Cualquier sustancia Química Térmica La temperatura Eléctrica Cualquier electricidad Ya sea directa O alterna Y radiante Que es lo que comentaba Mariano Eso produce un daño Al organismo Y además Cuando faltan dos elementos Esenciales para la vida Como son el calor Y el oxígeno Cuando no hay calor Hay frío Entonces todas las formas De hipotermia Ya sea localizadas Como el pie de trinchera O generalizadas Como exponerse Al frío ambiente O la ausencia de oxígeno Que es como pasa En las asfixias El caso más común Digamos Es la generación de humo Lo que pasó En los incendios En el cromañón Y otros lugares Donde la gente muere Por asfixia Todo esto Le genera al paciente A la persona Un daño Al organismo Es interesante Porque si uno compara Al trauma Con la enfermedad infecciosa La enfermedad infecciosa Es el daño Que se produce Al organismo Cuando se expone A cualquier A cualquier fuente De bacterias Virus Hongos Y otras cosas Y esto es importante Porque el trauma Es una enfermedad Igual que las enfermedades infecciosas Igual que las enfermedades Cardiovasculares E igual que las enfermedades oncológicas Ahora, ¿cuál es la particularidad Del trauma? Que es la enfermedad Que más mata y discapacita A la gente joven Claro, antes se decía Un accidente Después un incidente Ahora, ¿cómo se dice? Bueno, en realidad Está bueno También lo que decís Porque el trauma Puede ser intencional O no intencional El trauma intencional Es la violencia Cualquier forma de violencia Digamos Este Es una forma de trauma Y el no intencional Es lo que habitualmente Se llaman accidentes Ahora, ¿cuál es el problema? El tema es ¿Por qué no hablar de accidente? El accidente es algo Que tiene que ver Con la mala suerte Con el azar Y esto, digamos Atenta contra Lo que significa El trauma Que se produce siempre Porque hay una cadena causal De hechos y circunstancias En las cuales Se puede intervenir Si vos cruzas la calle En una avenida Y la cruzas Por la mitad de la cuadra Es muy probable Que vos tengas Una colisión vehicular Que te atropelle un auto Eso no es accidental Porque eso es previsible Y prevenible Y entonces el hecho De ser previsible Y ser prevenible Le quita la accidentalidad Al hecho Además, si vos decís Tuve un accidente de tránsito Es difícil de conceptualizar Ahora vos decís Choqué Me chocaron Me atropellaron Eso es más fácil Que la gente lo incorpore Y más fácil Que la fuente Puede entender Cuál es el riesgo Al que estuvo sometido Para que se le produjera eso Y de esa forma Hacer la prevención Quiere decir Que el trauma Es prevenible Es absolutamente Previsible y prevenible Y esto es importante Porque la primera Como te decía antes Es la primera causa de muerte Entre 1 y 45 años de edad Nosotros En Fundación Trauma Tenemos una base de datos Con 32.000 pacientes De 16 hospitales Que estamos trabajando En la provincia de Buenos Aires Y la causa más común De ingreso A los hospitales públicos Son las colisiones de moto Y las agresiones Esto en casi todos Los hospitales Que reciben adultos Los que reciben chicos La causa más común De ingreso Son las caídas Pero también Las colisiones Y también Sobre todo Los peatones En los chicos Y esto es importante Porque si bien La causa más común De ingreso Son las colisiones de moto Y las agresiones La causa más común De muerte En los adultos Son los peatones Entonces Dentro de la colisión Vehicular Digamos Lo más común Es la moto Pero la causa más común De muerte Son los peatones Por eso Cuando uno tiene que hacer prevención Y esto es lo que nosotros insistimos Es necesario tener el dato adecuado De que tenés que prevenir Porque si vos prevenís Por ejemplo Y hacés que la gente Utilice el cinturón El reto De hacer una campaña De utilización de cinturón Es más bajo Si el problema Son las motos Que si fueran los autos Y entonces Esto orienta Hacia digamos La prevención Hacia el tema De las colisiones de moto Y hacia los peatones Digamos El peatón Habitualmente Está siempre expuesto al tránsito Porque en la medida Que el tránsito Y el peatón Coincidan Es un riesgo Al cual se pone el peatón Digamos Las sociedades más desarrolladas Lo que están tratando de hacer De vincular al peatón De vincular al peatón del tránsito Que el peatón vaya por un lado Y el tránsito por otro Educación Hoy yo venía Y cruzaba corrientes Está ahí Como la gente veía Que no venía ningún coche Cruzaba Exactamente Y un muchacho Lo salvó Un señor Que lo agarró De la campera Porque venía Con el celular En la mano Mirando para abajo Y seguía caminando Bueno Se sabe que el uso Del celular en el auto Aumenta cuatro veces En las coaliciones vehiculares Es más o menos Como tener una concentración De alcohol superior a 0,50 Entre 0,50 Y 0,70 Digamos Es un disparate Bueno Pero estas son las cosas Que por eso importa Tanto el saber Qué pasa exactamente Cuál es el problema De la sociedad Como para tratar En la prevención Ese tema específico Y a mí me parece Que en ese sentido Digamos El trabajo en prevención Es un trabajo multifactorial Que tiene que ver Justamente con eso Por eso hay medidas pasivas Y medidas activas Digamos La medida pasiva Es el airbag Por ejemplo Pero el airbag Sin cinturón Que es una medida activa No sirve Para disminuir La morbilidad Y la mortalidad Y la otra cosa importante Es que se supone Que por ejemplo En colecciones vehiculares Por cada muerto Por una colección vehicular Hay tres discapacitados Permanentes Y 75 discapacitados Transitorios Así que La proporción Es sumamente alta Y no es solamente El tema Fíjate Que no es solamente El tema De la enfermedad En sí mismo En la familia Porque esto Tiene un contexto Personal De la persona Que tiene el trauma Familiar Porque cuando una persona Tiene un trauma Y está en la casa Alguien tiene que ocuparse De ella Tiene que ver Con lo económico Porque a veces Esta persona Que se ocupa Tiene que dejar De trabajar Para cuidarla Y además Lo que significa De lo que se llama Los años de vida Y trabajo perdidos De la población Porque cuando una persona Fallece a los 20 años Se pierde de vivir Hasta la expectativa De vida Que en nuestro país Es casi 77 años O sea Pierde de vivir 57 años Pero además Pierde El salario De 45 años Que hubiera podido Recibir Multiplicado por 13 salarios Son como 500 y pico De salarios Esto hace que el costo Del trauma Sea sumamente alto Porque cuando uno Multiplica La cantidad de gente Que se muere joven Por la cantidad de años Perdidos Los costos son Tremendamente altos Para que tengas una idea Por lesiones no intencionales Es decir Por esto que tiene que ver Con las colisiones Peculares La caída En Estados Unidos El costo Por las lesiones Es de aproximadamente 680 mil millones De dólares Todos los años Todos los años Que uno pierde Digamos De poder utilizarlo En otras cosas Y entonces Nosotros insistimos Tanto por la importancia De la prevención Y pierde la leveída Que es lo principal Y el concepto De prevención Tiene tres partes La prevención terciaria Es cuando la persona Tiene las lesiones Que se recupere Con la menor secuela posible Para reinsertarse A su familia A su sociedad Y a su trabajo La prevención secundaria Es que mientras El lecho Se está produciendo Supongamos La persona está chocando O uno está metiendo Los en el enchufe Algo disminuye Las lesiones Esto por ejemplo La utilización De cinturón La utilización Del airbag El cortacorriente El disyuntor Etcétera Y la prevención primaria Es evitar que se produzca el lecho Y por cada dólar Que se invierte En prevención primaria Y secundaria Se ahorran 6 dólares En prevención terciaria O sea que es absolutamente Costo eficiente Y no se toma en cuenta A mí me preocupan Los incidentes Que se producen Dentro del hogar Con los niños En piletas de natación En escaleras Subidas a una silla A un banco Bebés Entonces Yo no entiendo Muchas veces El funcionamiento Que pasa en una casa ¿Cómo no se dan cuenta De eso? Mirá En Estados Unidos Hay una persona Que se llama Bárbara Barlow Que es una pediatra Que era pediatra En el hospital de Harlem Que nosotros conocimos Hace muchos años Y cuando yo la conocí En Estados Unidos En un congreso Y la escuché hablar Me quedé impresionado Por lo que había hecho Ella hizo un cambio Ella tenía el hospital El hospital donde estaba Está en el hospital de Harlem Harlem en esa época En esa época Era un lugar casi Donde no se podía entrar Porque Harlem Era casi como una parte Sitiada en Nueva York Hoy es un lugar turístico Y Bárbara lo que hizo Fue colocar juegos infantiles En las plazas En Harlem Entonces cambió Todas las plazas Y puso todos los juegos infantiles Y además puso Cerramientos en las ventanas Con eso disminuyó El 96% La caída de los chicos A través de la ventana Y disminuyó Un porcentaje sumamente importante De las lesiones Que se producían en las plazas Y además como Cambió el tema social De la plaza Y es impresionante Como alguien Trabajando desde prevención Desde el servicio de pediatría Del hospital de Harlem De prevención En su lugar Cambió el aspecto social Y la participación Porque las plazas Primero eran donadas por ellas Pero eran cuidadas por los padres Y entonces hubo una movida Muy grande social Con respecto a la familia Con respecto a los chicos Y eso generó Una disminución franca Como decís De la morbilidad Y de la mortalidad En los chicos En la ciudad En la ciudad de Nueva York Especialmente En el barrio Harlem Que es donde ella Ella se desempeñaba Ahora es una héroe De la salud En Estados Unidos Y tiene Todas las Las condecoraciones posibles Simplemente pensando Un poquito Solamente claro Pensando y tener Yo recuerdo siempre El doctor Juan Carlos Peuchó Del evaperón de San Martín Que contaba Hubo Creo que esto Ahora más de 10 años atrás Una seguidilla De chiquitos Que se caían A la pileta De natación Y los padres Descuidados O sea Es una forma de decir No se dieron cuenta Y permanecían Este Un chiquito permaneció No sé qué cantidad De minutos sumergidos ¿No? Sí Que ¿Cómo puede ser? Que no Él decía Las galletitas están abajo Las cookies están abajo Y arriba La lavandina Claro ¿No? Bueno En los departamentos Vos ves los enchufes A ras del piso Que es la altura de un bebé Y para prender la luz A la altura donde el bebé no llega Exacto El nene tiene acceso A electrocutarse Pero no a prender la luz Para mirar Hay un tema interesante Y es que los chicos No solamente se ahogan las piletas Se ahogan los baldes Sí O sea que el tema es el agua El tema es el acceso al agua El tema es la falta de control En los inodoros Pero esto tiene que ver Me parece Me parece que con una Igual digamos Tendría que ver una secuencia Yo siempre digo Una casa segura En un barrio seguro En una Con una plaza segura Con una escuela segura Con un tránsito seguro Esto es lo único que la segura La sobrepide a la gente Y a mí me parece que todo esto Tiene que ver con la percepción del riesgo Porque el tema del trauma Es la percepción del riesgo Cuando la gente no percibe el riesgo De lo que hace Le va a ocurrir Y esto es lo que uno tiene Por eso insistimos tanto En utilizar la palabra accidente Porque la palabra accidente Desvincula digamos La percepción del riesgo Del hecho en sí mismo La capacidad de evitarlo Claro Sobre todo desvincula Del hecho en sí mismo Y además si vos decís Accidente Parece que es difícil De conceptualizar Qué es lo que pasó En cambio decís choqué Es porque vos chocaste contra algo Chocaste contra otro Chocaste con un objeto Chocaste contra una persona Y también lo que percibo Después charlamos tal vez Es el conocimiento de la situación La generar información Para poder tomar decisiones Si no se estudiaba en Harlem Las ventanas o las plazas No se podía Bueno Vos sos investigador Y vos te das cuenta La importancia que tiene Conocer seguramente Que es lo que pasa Nosotros ahora en los hospitales Lo que podemos hacer Es saber qué pasa Cada vez en los hospitales Entonces cuando nosotros Hacemos las reuniones En los hospitales En los hospitales Se muestra Se muestra la realidad Que tienen No la que parece Que tendrían Porque la percepción No tiene nada que ver Con la realidad Esto es una cosa ¿No? Claro Esto Borges Insistía mucho En la dificultad Digamos De entender la realidad La única forma De entender la realidad Es tener números Medirla Entenderla con todas Las limitaciones del lenguaje Pero tener números Medirla Para poder analizar Claro Si no medís No hay consecuencias Y las estrategias De intervención Para la prevención Tienen que estar basadas En los números Y la salud es una ciencia Absolutamente Pero como decía Edmund Pellegrino Es la más científica De las humanidades Y la más humana De la ciencia Ahora Leira Por ejemplo Nosotros A través del micrófono Podemos dar Buena información En la práctica O sea ¿Se inició Alguna gestión? ¿Alguien Tomó Con la responsabilidad Que se merece Este tema Para solucionarlo? Es un buen tema Mirá Nosotros ahora estamos La Academia Nacional De Medicina Pertenece a una Entidad internacional Que se llama Interacademy Partnership For Health Que es algo así Como una federación De academias mundiales En las cuales La academia Forma parte Del comité ejecutivo Desde el año 2016 Hasta el 2019 Y ahí nosotros Como yo soy Representante de la academia Ahí presentamos Un escrito Que fue revisado Por 14 academias Pero que después Se presenta Al resto De las academias Que son 108 Academias De ciencia Y de medicina Para que se apruebe Considerando el trauma Como una enfermedad El trauma No es considerado Como una enfermedad Todavía Desde el punto De vista oficial ¿Por qué tiene importancia Justamente considerar Una enfermedad Para incorporar Una agenda De salud Y porque toda enfermedad Tiene su vacuna Y la vacuna del trauma Es la prevención Entonces avanzamos También en el ministerio Estamos trabajando Justamente tanto De la ciudad Como de la provincia Como de la nación En generar un ámbito Justamente Para que el trauma Tenga un espacio Y ese espacio Vinculado fundamentalmente A las tres prevenciones A la prevención terciaria Que haya todo lo necesario Para tratar a una persona Pero también la prevención Primaria y secundaria Basada en los datos Porque lo básico De esto es Tener registros De datos adecuados Como para poder Definir cuáles son Las estrategias De intervención Así que a mí me parece Que estamos avanzando Más lentamente Que en otros lados Nosotros tenemos Mucho vínculo Con el Colegio Americano De Cirujanos En Estados Unidos Y cuando nosotros Les presentamos esto Ustedes están como nosotros Hace 30 años Efectivamente Estamos como ellos Hace 30 años Porque ellos hace 30 años Lo empezaron a hacer Como nosotros Ellos lo hicieron Nos toca hacerlo nosotros Exactamente Y ganas no nos faltan Claro Neira Encantado de tenerte Acá en el programa Para mí fue un placer Siempre tan clarito Muchísimas gracias Y le da mucho a la gente Muchas gracias Vamos a un corte Durante estas vacaciones de invierno El emblemático Palacio de las Aguas Corrientes Se transforma en el Palacio del Hielo Donde se llevarán a cabo Juegos Talleres Y actividades especiales Dirigidas al público infantil El Palacio de Hielo Abrirá sus puertas Hasta el 27 de julio Y las actividades Se podrán disfrutar De forma libre Y gratuita De lunes a viernes De 15 a 17 horas En Viamonte 1951 Capital En tanto El museo Estará abierto En su horario habitual De 9 a 13 horas Y de 14 a 17 horas Además Se exhibirá la muestra Antártida El paisaje del agua De la artista plástica Natalia Novaro Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy como Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegas a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325 101220 Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Ví a mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba Hotmail Punto com O a través De nuestra página Triple W Punto Hablemosdesalud Punto com Punto ar Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 0800 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Ya podés ser parte De la Universidad de Morón Con más de 80 propuestas académicas Carreras presenciales Y a distancia Con anexos en Capital Federal Y Gran Buenos Aires Informate al 5627 2020 O en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales y corporales personalizados Para contactarse 011-69-68-1112 O vía mail Karina Uranga Karina Uranga Arroba Hotmail Punto com En la ciudad Seguimos sumando Cada vez más controles En las calles Y ya secuestramos Más de 10.000 motos ilegales En el último año Puntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Continuamos con Hablemos de Salud Más que interesante Por favor Qué charla hermosa Que dio el doctor Naira ¿No es cierto? Estamos con la licenciada María Crihuet Para hablar de un tema desagradable Que existe Que existió Y que seguramente Va a seguir existiendo Como es El abuso sexual infantil Así es Ana María Lamentablemente Es tan antiguo Creo Como la historia De la humanidad Lo interesante Es que desde hace Algunos años Este problema Se ha comenzado A visibilizar No solo Desde el punto De vista social Sino también Legislativo Y académico Digamos científico Siempre cuento Que cuando yo estaba En la facultad El abuso sexual No existía como tema Llegamos a ver Violencia Contra los niños O contra la mujer Pero no Nada que tuviera que ver Con abuso sexual infantil Y en relación a esto A ver Voy a empezar Hablando de prevención Ya que el doctor Habló de prevención Y en este caso Es bastante más difícil Y de hecho Hay varios estudios Bastante contradictorios En relación a esto Al principio Digamos al principio Cuando empezó A ser un problema Científico El abuso sexual infantil Se empezó a pensar En cómo hacer Para prevenir Y se empezó a estudiar A los niños Que naturalmente Rechazan la situación De abuso O sea Pueden decirle Que no al abusador sexual Y se trató De implementar Entonces Estos estilos O estos modos Que tenían estos niños Para psicoeducar Para psicoeducar Al resto de los niñitos O a todos los niñitos Mejor dicho Para poder evitar El abuso Y a partir de ahí Empezó todo esto Que acá Está bastante Aplicado y usado Que es Tu cuerpo es tuyo Nadie te lo puede tocar No forzar a los niños A hacer nada Que no quieran Etcétera Para Crihuet Lo triste es que Existen muchas veces Que ocurren En el ámbito familiar Por un tío Un padre Etcétera Padrastro Entonces El hecho es que El chico Está entre el espalda Y la pared Porque muchas veces Convive con el abusador Déjame decir Una cosa más Sobre prevención Lo que se ha visto En otras investigaciones Más recientes Es que Este modo De tratar De hacer que los niños Sean los responsables Comillas De prevenir el abuso No ha sido demasiado eficaz Y en verdad También es una manera De desvincular A los padres Del cuidado necesario Que tienen que tener Hacia los niños De como de algún modo Desresponsabilizarse Ya que los niños Estarían formados Digamos En poder rechazar el abuso Entonces Las maneras de prevención La verdad es que Siguen siendo Más allá de que Está muy bien Yo ayer estaba con Mi nieta Y no se quería dormir Y entonces Se movía la mano La tuvimos en casa anoche Sí, muy lindo Y movía la mano Y no había manera Yo ya le había contado 55 cuentos Y le había cantado De la rorró Y bla, bla, bla Y entonces le digo Bueno, pero no muevas Más la mano Bueno, pero mi cuerpo Es mío O sea, maravilloso Tiene cuatro años Lo que había que explicarle Es que ahí Su cuerpo era suyo Pero tenía que dormir Porque la abuela Son psicópatas Esto 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 Si bien es una situación De muchísimo daño Y de ansiedad Y que probablemente Le genere Un daño psicológico Permanente Hasta que haga un tratamiento Adecuado Por lo menos Y que esto puede durar Atento a los gestos A los climas Al tono de luz Si es de tarde De noche O sea A poder anticipar Cuando suceden Las situaciones de abuso Que suceden en general El mismo En horarios parecidos De modos parecidos El abusador No es demasiado creativo No tiene mil modos De abusar Como mucho En personas Que yo he atendido Que han sido abusadas Durante años Hay cuatro o cinco modos De abuso Que se van repitiendo ¿Si? Entonces uno tiene que trabajar Digamos No las infinitas situaciones De abuso que hubo Sino estos modos puntuales Que obviamente Uno lo ve con cada paciente Esto no se puede anticipar Con el agravante Algunas veces Que por ejemplo Si es el padre O padrastro La madre lo sabe Y la encubre Muchas veces La madre lo sabe Y lo encubre Y hasta Hay situaciones Donde la madre Entrega a estos niños O niñas A cambio de algún Beneficio Que puede ser económico De vivienda O lo que fuera Pero también Hay muchas mujeres Que no tienen La capacidad de ver Cuando un niño O una niña Está siendo abusado Porque Ellas mismas Probablemente Han sido abusadas Muchas veces sexualmente O quizás de otro modo Y no han aprendido Comillas El aprendido Cómo es una relación Natural Esperable Entre un adulto Y un niño O una niña Entonces no pueden Prevenir esto Hace muchísimos años Hace muchísimos años Tuve una situación En la cual Intervine Que había una niñita De unos 5 años Que en el jardín Había denunciado Que su padrastro Abusaba de ella Y la situación Era que la mamá No se había dado cuenta Y trabajando Con la mamá Ella decía Yo veía algunas cosas Que me llamaban la atención Pero ella había sido Víctima de abuso Y entonces Le costaba Discriminar Donde ese cariño O ese mimo Digamos O ese abrazo Dejaba de ser Un abrazo amoroso Y pasaba a ser Un abrazo sexual Digamos De contenido sexual O sea Podía pecar De como a mí me pasó Le va a pasar a mi hija O sea quizás Esa parte Que pueda llegar a influir ¿No es cierto? Y vos decís Que esa madre Por ejemplo Pudo haber sido Abusada No sexualmente Pero sí de otro modo ¿De qué otro modo? Abuso psicológico También puede ser Abuso físico Digamos Siempre que hay abuso sexual Y abuso psicológico Primero Y cuando hay abuso físico También hay abuso psicológico Nadie pega una cachetada Diciendo Sos hermosa O sos ¿Sí? Siempre hay una denigración De la persona No servís para nada Sos una basura Etcétera Entonces Siempre hay una situación De maltrato psicológico O abuso psicológico O destrato Y negligencia En relación a lo que decía También el doctor En las casas Hay muchas veces Que No hay prevención Porque no se sabe Cómo prevenir Pero también Muchas otras veces La prevención No se realiza Porque no hay voluntad De hacerlo Porque no Digo A lo mejor la señora Aprendió que Que a mí A mí la que siempre Me impresiona Y a la casa Que voy Lo resuelvo Si es que está Es la Manija De la De la sartén Que está afuera Digo Jamás vi ninguna situación Pero desde que aprendí Pero desde que aprendí Que eso podía Hacer que uno Se derrame Sin querer El aceite Hirviendo No puedo evitarlo Digo Donde voy De una Prendida Obviamente No soy tan obsesiva Pero es Esto De tener en la cabeza La prevención Y hay gente Que no tiene la capacidad Quizás porque Muchas veces Bueno Esto de Prevención Adolescencia Embarazo en la adolescencia Digo Son niños Que cuidan niños Es imposible Claro Quizás también El abusador psicológico Después como el Que se emborracha ¿No es cierto? Y le pega Pide perdón Y la siente La mujer se siente Doblemente culpable Absolutamente Pero en el caso Del abuso Es bastante llamativo Muchísimas veces No piden perdón Lo que hacen Es más bien Normalizar la situación Esto es lo que Los nenes Y las nenas Y los papás Hacen Aunque nadie lo dice No podés contarlo Porque nadie lo cuenta O amenazar Si lo contás Voy a matar a tu mascota O lo voy a hacer Con tu hermanito O hermanito Más pequeño O tu mamá Te va a dejar de querer O te va a dejar en la calle O en fin Obviamente Según la edad del niño Porque Hay mentiras Que los niños No creen ¿Sí? Pero según la edad Sí Uno puede Digamos El abusador Puede ir convenciéndolos De estas cosas espantosas Y lo que se ve Que me parece interesante Es que muchas veces La persona abusada Puede hacer la denuncia Cuando ve Que hay una amenaza Por ahí No habló En todo el tiempo Del abuso propio Digamos Pero puede hacer la denuncia Cuando ve Que el abusador Va a abusar De la hermanita O hermanito Que le sigue Entonces ahí puede Hay muchos casos Que se cuentan De esto Yo en más de una oportunidad También lo Lo escuché Yo recuerdo El caso Hace dos o tres años Atrás De una sobrinita Que un compañerito Fue abusado Por el papá Cuando se separaron Después Iba a la casa A visitar al papá Y era abusado Por el papá Y la pareja Del papá Mujer Entonces El nene Pudo verbalizarlo Ahí Porque dijo Yo no quiero Ir nunca más A la casa De mi papá Entonces Bueno Es una forma De salvarse ¿No? Entre comillas Lo que pasa Que es muy difícil Para una persona Chiquita Con una Digamos Una Formación Cognitiva Menor Porque es una persona Que todavía Tiene su cerebro En formación Poder tomar Una decisión Así Y poder verbalizarlo De esa manera No todos los niños Son capaces Porque tienen además Obviamente Como tenemos Las personas adultas Diferentes niveles De maduración Diferentes niveles Cognitivos Y de expresión Etcétera Entonces Llegar a esa conclusión Y decir No quiero ir más A la de mi papá Cuando uno tiene Cuatro Diez años Y además Quiere a ese papá Porque esto es lo más Complijo De la situación El abusador No es Es muy diferente A una violación Yo siempre hago esta aclaración Y no digo que algo Es mejor o peor Son diferentes La violación en general Sucede con alguien desconocido ¿Sí? Y es un hecho puntual Y a Zaroso Donde hay un ataque Y una violación Digo como regla general Después uno puede Obviamente Pensar en millones De otras situaciones Donde hubo violaciones Por un conocido Puede haber violación En el matrimonio Pero no me voy a meter En esas sutilezas Por ahora Mientras que el abuso sexual Es con una persona conocida De la que el niño depende Y al que el niño quiere Porque esa misma persona Lo viste Lo baña Lo alimenta Lo lleva al jardín Le hace regalos O lo lleva al colegio Juega con él ¿Sí? Entonces hay todo un vínculo Que es de una ambigüedad espantosa Y esto es lo que genera Digamos Lo que genera más daño En verdad De los tipos de abuso Que hay Es el abuso sexual infantil Porque compromete La genitalidad también Y además Porque genera Esta situación de ambigüedad Y ambivalencia Cuando alguien es golpeado No hay dudas Que eso no te gusta Si me pegan una piña Me tiran del pelo ¿Sí? Eso no me gusta Me da mucho enojo Y probablemente Esa persona Va a querer crecer Para irse de la casa Totalmente Crihuet Una reflexión final Sí Tuya Ah, bien Como para redondear el tema Bien Me parece que Es importante Que estemos atentos Todas las personas No solamente Los padres O los abuelos Que están en contacto Directo con los niños Uno puede Escuchar diferentes situaciones Estar en alerta Ver diferentes historias En los hospitales Circulan mucho De estos casos Donde por ahí Las consultas Son por cualquier otro tema Y me parece Que es importante Estar atentos Para poder detectar Esto lo antes posible Para poder hacer Una consulta preventiva Inclusive Hay muchas personas Adultas Que no consultan esto Y que tienen Este dolor Y este daño Por el resto de la vida Y me parece Que entonces Lo que Es importante Tratar de Saber que hay una Legislación Que hoy es Muy interesante Y muy Protectora En relación al tema Del abuso sexual infantil Y que hay además Tratamientos Médicos Y tratamientos Psicológicos Y psiquiátricos Específicos Para esto Las cosas Están cambiando Se visualiza Casi todo ya Bien Te agradezco muchísimo Tu presencia Muchísimas gracias Ana María Ahora vamos A unos pequeños consejos Adelante El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través De una calificada Información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Viste a la señora Ana María City Jennifer Agradecemos a la sucursal De Santa Fe Y Bulnes Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más A la señora Ana María Peluquería Pino Agradecemos a Oscar De Busquiaso 3043 Palermo www.pino.com.ar Ya estamos en el aire Estamos con Federico Lerner Investigador clínico Él precisamente Va a hablar acerca Del rol De un investigador clínico Que pocas veces Se habla ¿No es cierto? En esta sociedad Actual Que nos toca vivir Adelante Por favor Bueno Gracias por la invitación Es un gusto Volver a estar Y quería empezar Continuando lo que todos Dijeron Para tomar decisiones Hay que generar Conocimiento Y la generación De conocimiento Es la investigación Y como decían antes La medicina O la psicología O la salud En general Sigue siendo una ciencia Muy humanista Por algunos médicos Un poco más Numérica Para otros Pero no se pueden Tomar decisiones Si no se conoce La realidad O se mide La realidad Y esa es la investigación El desarrollo De la cámara gamma Los rayos gamma Y sus diferentes Isótopos Para el corazón O para el cerebro O para lesiones musculares O para las distintas Tecnologías Que se usan En su medición O los mecanismos De prevención Tratamiento Y rehabilitación Fueron generados Con distintas Investigaciones El rol De investigación En la sociedad Es un rol No del investigador Es de todos Los agentes De la salud Todos debemos Tratar de medir La realidad Para poder influenciarla Tomar decisiones Equivocadas En el tratamiento Psicológico De un niño abusado Genera muchos más problemas Entonces si uno No conoce La realidad De la situación No la puede modificar Y hace muchos años En Argentina Se empezó Hace muchos años Poco más de 20 años Tal vez Se empezó Una carrera De investigación Clínica En medicina Con un título De especialista Y eso genera Una cultura nueva En la forma Del desarrollo De nuevas terapias Sean medicamentosas Sean epidemiológicas O sean de rehabilitación O quinésicas O de diagnóstico Todo eso es parte De la investigación Clínica Argentina Dentro de ese gran grupo Yo me dedico A la generación De nuevos medicamentos Que es el área De investigación Clínica Más conocida Pero también existe El estudio De Framingham Que no es un estudio Farmacológico Cardiovascular Y de trauma Como para poner Un ejemplo Y no quería limitar Solo la investigación Clínica A la farmacológica Pero si es la más habitual Por ejemplo Dijiste el estudio De nuevos medicamentos Si ¿Cierto? Por ejemplo La gente Tiene Algunas personas ¿Cierto? La fantasía De Bueno Este medicamento Salió hace dos meses Y quizá todavía No está bien probado Como para que Lo tomemos como bueno Si Este Es difícil discutir Los miedos de la gente Digamos Son como muy racionales Es difícil Ponerse a discutir Algo que es una sensación O un gusto Para que un remedio Salga al mercado Pasó por 20 años De estudios Más o menos 10 años en su generación Hasta llegar a la pastilla Por poner un ejemplo Y entre 10 y 12 años Desde que se lo da Por primera vez En el hombre Hasta que La entidad regulatoria Del país Lo saca al mercado Durante esos 20 años Entre 5 y 10 mil personas Lo recibieron Ahora por ejemplo Los biológicos Que después me vas a decir Le vas a explicar a la gente De qué se trata ¿Cumplieron esos 20 años? Sí, sí, es igual El proceso en Argentina Para aprobar un medicamento Es lo mismo Si se generó Por síntesis química O por síntesis biológica Hoy los remedios Se pueden generar A través de cultivos celulares Y investigación genética Que genera Un producto biológico Se llama O por combinar Distintas moléculas En una solución química Para generar Un remedio Pero una vez Que ese remedio Está generado Tiene más o menos No son exactamente Iguales Pero más o menos Los mismos procesos Regulatorios En su aprobación Hay Clásicamente La facultad Enseñaba esto Hace casi 20 años Cuatro fases De investigación Tres son previas A la aprobación Regulatoria Pero ambas Síntesis química Biológica Tienen que pasar Por estos distintos etapas Porque de los biológicos Se habla alrededor De 5 años Se está hablando De ellos Por eso Depende mucho Depende mucho En qué país Se hablen Los procesos regulatorios Hay países Que tienen más procesos Que otros Pero en general Son 10 años Desde la primer fase 1 Hasta la liberación Al mercado Pero lo importante Es entender Que hay Más o menos Entre 10 y 20 mil Personas Que la recibieron Antes de que esté aprobada Entonces aquellos Efectos adversos Eventos adversos O problemas Que tengan una incidencia Mucho menor A uno en 20 mil Tal vez no se vieron Porque no tuvimos La cantidad de gente Necesaria Para poderlo saber Para detectarlos Entonces ¿Es seguro un remedio nuevo? Sí, es seguro Porque está aprobado Pero hay cosas Que no sabemos Hay un montón No un montón Pero hay algunos ejemplos De medicaciones Que salieron al mercado Que después demostraron Ciertos problemas Y fueron retiradas posteriores Hay otros países En el mundo Que no todos los médicos Pueden recetar Medicamentos Que recién salieron Al mercado Porque su proceso De investigación Y de seguridad Todavía continúa Entonces Sale al mercado Para que ciertos médicos Especialistas Con experiencias En ese medicamento Y en la patología Puedan indicarlos No todos Argentina no es uno de esos Entonces en Argentina Cualquier médico Puede recetar Cualquier medicamento Que ha salido al mercado No estoy juzgando Si está bien o está mal Son distintos procesos De evaluación De farmacovigilancia Se llama Bien La gente dice Bueno Un biológico Es un monoclonal ¿Qué quiere decir? La síntesis biológica Se da En distintas líneas De crecimiento celular El anticuerpo monoclonal Es aquel Que su proteína De síntesis Es única Solo se genera Esa molécula Esa Este Ese anticuerpo Bernardo Hussey Ganó el premio Nobel Por el descubrimiento De cierto grado De anticuerpos monoclonales Este Y en su desarrollo El anticuerpo monoclonal Es mucho más específico Pero no todo medicamento Biológico Es un anticuerpo monoclonal Existe La insulina Es este Se genera por síntesis biológica Y no es un anticuerpo monoclonal La insulina Recombinante humana Sí Pero la que era la porcina O la bobina En su momento Que son el mejor ejemplo histórico De síntesis biológica No son anticuerpos monoclonales Bien Por ejemplo Vos decime Si yo me estoy yendo del tema Pero mi curiosidad Va a llegar A De pronto Lo que Uno La vivencia Si conozco el tema Contesto Si no Algún colega me ayuda Yo siempre digo Soy maestra Bueno decía Cuando ejercía un magisterio Pero no soy enciclopedia Con respecto a La investigación Sí Y la salida de la medicación Está en fiebre mediterránea familiar Salió un monoclonal Se supone Obvio que está hecho El estudio correspondiente Como vos lo decís Porque si no No lo estarían medicando La entidad regulatoria No va a sacar al mercado Un mecanismo Que no Un medicamento Que no se estudió Eso seguro Ahora yo no entiendo Esta parte Si la enfermedad Sí No se estudió A fondo Porque todavía No se sabe A ciencia cierta Que es la fiebre mediterránea familiar ¿Cómo tenemos el medicamento? Yo no soy especialista en la enfermedad No Pero del proceso Te digo Perdóname No No todo tratamiento Es específico Para una patología Hay muchas enfermedades La gran mayoría Que uno no conoce Completamente Como ocurren Lo que sí No por eso Tenemos que esperar Un tratamiento Podemos Probar Científicamente Distintas acciones Terapéuticas A ver si la La persona Que sufre esa enfermedad Mejora Entonces Probablemente Y desconozco El tema puntual En familiares Se fueron probando Distintas acciones Terapéuticas Con un medicamento Que mejoraron la enfermedad Bien Independientemente Cual fue su causa No es lo ideal Científicamente Porque es difícil Modificar algo Si no se trata La causa Exacto Pero la persona Está mejor La medicina No solo Mejora la calidad De vida La medicina La ciencia Crece paso a paso Entonces Hasta que encontremos La causa Y tratemos la causa Bueno Vamos mejorando La calidad de la vida De la gente Que la sufre hoy Bien Tenés un minuto Si Si puedo Recomendar algo En un minuto Es Mientras más Investigación Haya en la Argentina Mejor Mientras más Conozcamos Lo que sea No solo en salud Mejores decisiones Podemos tomar En trauma En abuso sexual En enfermedades Cardiovasculares Alentemos la investigación Desde todos los lugares Donde estamos Bien Yo los admiro Realmente Los admiro Muchísimas gracias Por tu presencia Un placer estar acá Con respecto A la audiencia Y bueno Nos tenemos ya Que despedir Recuerden Los espero La próxima semana En este mismo horario Y a los señores Profesionales Van a pasar Como siempre digo Todos por la radio Son brillantes Todos Hasta la próxima ECOINFORMA Desde casa de gobierno Luis San Martín No solo en la radio No solo en la radio Gracias por ver el video.